Vamos a jugar al zig zag bottle. Es un juego en el que nos vamos a poner un equipo aquí a mi derecha en fila de uno y otro equipo aquí a mi izquierda en fila de uno. ¿Dónde están numerados? Va a estar el 1, 2, 3 en este caso y 1, 2, 3, 4 en el otro equipo. Entonces yo por ejemplo diré el 2 y el 2 tendrá que ir corriendo hasta el final de la fila y vendrá haciendo zig zag y el primer 2 de cada equipo que llegue a por la botella será quien gane. ¡Atenta! ¡El 2! ¡Dale, dale! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, brea! ¡El 1! ¡Vamos Andrea! ¡Dia! ¡Corre! 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 ¡Te quiero en mi equipo Andrea! ¡El 3! ¡Como Ivano! ¡Como Ivano! ¡Como Ivano! ¡Dale, dale, dale! ¡El 4! ¡Como Ivano! ¡Lle, dale! ¡Como Ivano! ¡Como Ivano! ¡Corre! ¡El 2! ¡Un Andrea! ¡No sabía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Tírate! ¡Vale! ¡Tírate! ¡Vale! ¡En el otro equipo de la actividad! Gracias por ver el video.